feliz domingo para todos el domingo después del primero de enero la iglesia católica celebra en muchos sitios la solemnidad de la epifanía del señor la palabra epifanía suele traducirse por la manifestación cristo ha llegado a nuestra tierra con él ha llegado nuestra salvación pero esa salvación sólo llega a ser nuestra cuando se comunica cuando la recibimos podemos decir que el pecado es ruptura y por consiguiente la victoria sobre el pecado sólo es completa cuando esa ruptura termina es decir cuando se restablece propiamente la comunión y la comunicación eso precisamente es lo que celebramos en la epifanía cuando se ha manifestado el amor de dios su gracia preciosa en la persona de cristo se ha restablecido la comunicación y la comunión con dios eso quiere decir que cada uno de nosotros necesita su propia epifanía en el sentido de que sólo cuando cristo llega a ser señor de mi vida la venida de cristo adquiere pleno sentido dentro de mi historia si cristo ha venido a esta tierra pero si no se ha manifestado si yo no lo he recibido como señor de mi vida es decir si no he tenido mi epifanía entonces esa venida de cristo es inútil para mí en este sentido va el estilo de la liturgia de los cristianos de oriente que le dan bastante más importancia a la fiesta de la epifanía que a la misma fiesta de navidad con un criterio que nos damos cuenta que es bastante lógico solamente cuando se da la epifanía solamente cuando se manifiesta esa gracia y esa gloria de dios en nuestra vida solamente ahí podemos decir que se ha destruido el reino del pecado si cada uno de nosotros ha de tener su propia epifanía también debemos esperar que en los santos evangelios aparezcan distintas formas distintas manifestaciones de esa gracia y de esa bendición de dios por eso tanto esta fiesta la fiesta de hoy de la epifanía como los textos que vamos a encontrar en los siguientes días nos van mostrando distintas epifanías por ejemplo en las bodas de cana hay una manifestación de la gracia y la gloria de dios si miramos la multiplicación de los panes eso fue epifanía para muchos si miramos tantos milagros de curación que realizó cristo esas fueron verdaderas epifanías lo importante mirando a los pastores mirando a los sabios llegados de oriente y mirando los textos del evangelio de hoy y de los próximos días lo importante es que cada uno de nosotros se haga solamente una pregunta y mi epifanía que cuál ha sido mi epifanía en qué momento cristo ha llegado a tomar verdaderamente su lugar en nuestra vida en mi vida en este sentido creo que nosotros cristianos católicos tenemos toda una tarea por realizar tenemos que llegar a descubrir como cristo se manifiesta ya de hecho se ha querido manifestar en la historia de cada uno de nosotros y cuando le recibimos así como señor y salvador entonces se derrumba el imperio del pecado se proclama el reino de dios y podemos decir hay epifanía y hay salvación en nuestro corazón que dios nos lo conceda por su misericordia amén gracias 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 gracias